Ahí lo han visto, ese fue el momento. Tenemos comunicación con Almudena Negro, diputada del PP en la Asamblea del Madrid. Saludos, Almudena. Muy buenas, Javier. Bueno, podría parecer lógico que la izquierda, tanto Podemos como PSOE, quieran utilizar torticeramente lo que ocurrió para acusar a la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carvalledo, de limitar la libertad de expresión. Pero que Vox se sume a esos argumentos nos llama poderosamente la atención. La verdad es que ayer vivimos un episodio habitual en la izquierda, tratando de embarrar el terreno de juego, tratando de difamar una vez más a la presidenta, a la comunidad. Y luego vivimos un episodio de insumisión al reglamento, porque el reglamento establece muy claramente que en la tercera advertencia de la presidencia hay que abandonar el hemiciclo. Todo este episodio, pues si lo hace Podemos, más Madrid o el PSOE, la izquierda no nos sorprende en absoluto, sabemos lo que son, lo sorprendente fue que Vox no solo se unió a esta algarada, a esta insumisión contra el reglamento, sino que además luego la señora Monasterio dijera, como la izquierda, que es que se había cercenado la libertad de expresión y que había un doble rasero acusando a la presidenta de la Asamblea de no tomar medidas cuando los ofendidos son ellos. Acabamos de ver un vídeo, lo acabas de poner, donde es absolutamente incierto lo que dijo la señora Monasterio. En junio del 21, la primera expulsión de un diputado de la Cámara es Vanessa Lillo de Unidas Podemos, precisamente por faltar a la cortesía parlamentaria debida a la señora Monasterio. Yo estoy muy triste, vosotros me conocéis, sabéis que yo siempre he defendido a Vox también cuando los ataques de la izquierda son injustos, desproporcionados y antidemocráticos y lo que me sorprende es que Vox en esta ocasión, como ha dicho hoy el señor Ruiz Bartolomé en la comisión de Radio Televisión Madrid, es que se puso a la cabeza de esta insumisión, porque hoy nos lo ha dicho un diputado de Vox en comisión, nos ha dicho que no solo abandonaron la Cámara, reafirmándose en lo que hicieron, sino que Rocío Monasterio fue la primera en salir y que toda la izquierda siguió a Rocío Monasterio. No sé si nos quería decir que ahora Vox es el nuevo líder de la izquierda, porque todo vale contra Isabel Díaz Ayuso, pero la verdad es que a mí me parece muy triste lo que sucedió, porque de Vox de verdad que no nos lo esperábamos. La verdad, Talmudena, es que no sé a qué achacar esta postura de Vox en la Asamblea de Madrid, si a querer tensar la situación en plena negociación de presupuestos, a un despiste al no recordar que efectivamente la presidenta Carvalledo salió en defensa de Rocío Monasterio cuando ella fue atacada, o a un extraño seguidismo de la izquierda que no alcanzamos a comprender. No hay manera de entenderlo, también es verdad que luego además Vox votó dentro de ese pleno monográfico muchas resoluciones con la izquierda y con la extrema izquierda. Yo no sé a qué están jugando, a mí me sorprende, porque yo tengo clarísimo que Santiago Abascal sabe que su adversario no es el Partido Popular, sino que es Pedro Sánchez. Entonces sorprende muchísimo que en la Asamblea de Madrid, de repente, los adversarios de Vox seamos el grupo popular. Nos dejó descolocados a todos la salida de Vox. No lo entiendo y, repito, me entristece muchísimo. Yo, desde luego, voy a seguir defendiendo a los diputados de Vox cuando sufran esos ataques tan injustos por parte de la izquierda. Pero, hombre, me gustaría que Vox no se sumara, en primer lugar, a una insumisión contra el reglamento y, en segundo lugar, a una campaña de difamación personal de la presidenta Ayuso. Es que, de verdad, es que no saben que desde que Isabel Díaz Ayuso es candidata la izquierda ha ido por ella. Han dicho todo tipo de barbaridades de ella. Llegaron a meter a su fallecido padre en estas cuestiones. Todo, por supuesto, quedó en el olvido porque era todo la izquierda. Ahora intentan meter a su hermano en estas historias. ¿De verdad Vox va a estar en esto? Yo no lo acabo de entender y, de verdad, quiero dejar este mensaje. Me entristece muchísimo lo que pasó ayer, pero no por la izquierda. De la izquierda esperamos cualquier cosa. Ya conocemos su alma totalitaria. Lo que me sorprendió es que la señora Monasterio no comprendiera, en primer lugar, que la diputada del Partido Socialista, Carmen López, había hecho una alusión a una persona que no está en la Cámara, a la que había imputado la presunta comisión de un delito y que no se puede defender, porque esto no es lo mismo que cuando la izquierda se mete conmigo o con Rocío Monasterio, porque nosotros estamos allí y podemos defendernos. Es que aquí se estaban imputando delitos a una persona de la sociedad civil que no estaba presente en la Cámara y luego que encabece o se sume a esta insumisión. Yo espero que Vox en esto rectifique, que se den cuenta del grave error que cometieron ayer y que, por favor, se den cuenta que nuestro adversario es Pedro Sánchez y es Podemos. Deseo que así sea y que efectivamente Vox se dé cuenta de que cometió un error ayer y que restablezca sus buenas relaciones con el PP en la Asamblea, pero al margen de esa postura que adoptaron y centrándonos en lo que hizo la izquierda ayer, no es absolutamente intolerable que esta diputada del PSOE, si tiene alguna duda acerca de posibles irregularidades cometidas por un familiar de la presidenta de la comunidad, ¿por qué no va a la policía o al juzgado de guardia con las pruebas que considere pertinentes y presente la correspondiente denuncia, en vez de lanzar infundios en sede parlamentaria de una persona que, como usted dice, ni estaba presente, que no forma parte del Parlamento y, además, acusándola sin ningún tipo de pruebas? Eso, yo creo que enturbia enormemente el debate parlamentario. Yo retaría a la señora López, que ayer hizo tan graves acusaciones que, además, se negó a abandonar el hemiciclo y haciendo el papel de insumisa frente al reglamento de todos a que no se aproveche de la inviolabilidad que tenemos los diputados por las expresiones que manifestamos en sede parlamentaria, sino que salga a la calle y de una rueda de prensa y diga lo mismo, porque ahí es absolutamente querellable lo que manifestó la señora López. Y yo creo que esto es lo que hay que entender, que es que lo que no se puede aprovechar es la inmunidad que tenemos los parlamentarios en el ejercicio de nuestro trabajo, ya no solo para arremeter contra otros diputados que, como repito, estamos presentes y que tenemos herramientas para tomar la palabra y defendernos, sino para hacerlo contra personas de la sociedad civil. Vamos a ver, ya sabemos que contra Isabel Díaz Ayuso la izquierda cree que todo vale, pero es que yo creo que ayer se traspasaron todos los límites de la indecencia política. Todos. Lamentable el espectáculo que vimos ayer en la Asamblea de Madrid. No nos sorprende, como usted bien dice, cuál fue la actitud de la izquierda pretendiendo perjudicar a Isabel Díaz Ayuso. Nos han demostrado que recurren a cualquier tipo de juego sucio para hacerlo y esperamos que efectivamente Vox reconsidere su postura. Creo que fue un error lo que cometieron. Almudena Negro, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Muchas gracias. Ya tengo ganas de estar ahí en estudio. Hasta una nueva ocasión. Un saludo. Bueno, señor Rakazi, ¿cómo lo ve usted? Bueno, veo primero que lo que comentó la diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid hacia el hermano... Carmen López, la diputada socialista. Correcto, hacia el hermano de la presidenta de la comunidad. Directamente es un presunto delito de injurias y calumnias. Lo que pasa es que, como bien ha dicho la diputada Almudena Negro, se amparan en esa inmunidad parlamentaria. Claro, pero sí, sí, eso es cierto. Y...